Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Esta forja de bits, como me gusta llamarla, aunque no sea el nombre oficial, donde poder aprender y aplicar todo de cosas relacionadas con tecnología y videojuegos. Seguimos con el tema del momento. ¿Cuál es el tema del momento? Pues la Asus Rock Alive, que está teniendo más protagonismo del que seguramente a muchos nos gustaría. Los que sigáis mi canal sabéis que no me gusta creerme todas las cosas que se ven por internet. Soy una persona que me gusta cruzar datos y ver qué es lo que ocurre. Por ejemplo, hace unas semanas hubo un vídeo en el que se comentaba que poniendo la VRAM en automático se mejoraba el rendimiento de los juegos, cosa que al final resultó ser un bulo. Puede ser que en algunos juegos funcione, pero en general es una cosa que no recomiendo. Pues hace unos días se difundió una nueva información que era sobre el modo de rendimiento del procesador. En este caso era que si desactivabas el boost o el modo de rendimiento, un cambio ahí se mejoraba el rendimiento o se mejoraba la batería. Y como sabéis que no me gusta sencillamente creerme las cosas, sino que me gusta explorar y crear vídeos y demostrar cosas, pues es lo que voy a hacer. Vamos a ver si realmente esto funciona o no. Pero antes de meterme en esos leads, en estas leads, me gustaría recordaros, por favor, que ya sabéis, si este vídeo os gusta, darle al like. Y si sois tan amables, por favor, suscribiros a mi canal para poder ayudarme. Soy un canal muy pequeñito que estoy creciendo, pero bueno, no dejo de ser un canal muy pequeñito y como veis le pongo muchísimo esfuerzo y os agradecería, por favor, que os suscribierais. Muchísimas gracias. Muy bien, pues empecemos con la teoría. ¿Qué es esto del boost? ¿Qué es lo de la mejora del rendimiento del procesador? O en inglés, el Processor Performance Boost Mode. ¿Qué es esto? Muy bien. Voy a poner un grafiquito por aquí. Una cosa que es lo que vosotros veréis que tendréis que editar en un sitio. En la configuración de energía del procesador existen varias opciones. Hay una que al principio está escondida, pero tranquilos que os enseñaré cómo destaparla, cómo desesconderla, que es lo del modo de rendimiento del procesador. ¿Y para qué sirve esta opción? Pues son diferentes opciones de cómo suministrar la potencia al procesador. Igual como cuando un coche que puedes apretar el pedal a fondo o apretarlo más suavemente o ir con una marcha larga o una marcha corta, pues viene a ser un poquito lo mismo. Es esta potencia de qué forma la voy a suministrar, más agresivamente o menos agresivamente. La Asus Rockalaya en sus perfiles viene por defecto del modo agresivo. ¿Qué significa esto? Pues que Windows está suministrando energía al procesador, aunque no la acabe de necesitar del todo. Es decir, lo está revolucionando para cuando el procesador necesite la energía que la tenga disponible. Por poner un símil con el tema de los coches y la conducción, los que tengáis coche, sabéis que si tenéis un coche y está en punto muerto, no tenéis ninguna marcha puesta, podéis acelerar y podéis poner revoluciones al motor y sin embargo el coche no se mueve. Pero el coche está acelerando. Por eso sería un poquito parecido el equivalente, es decir, le está inyectando energía al procesador aunque el procesador todavía no la necesite. Por eso tiene un consumo que siempre parece que aunque no estés haciendo mucho, siempre el consumo está muy alto. Y eso es debido a este modo agresivo de suministrar la potencia. Pero ¿cómo nos afecta todo esto a nosotros, a los jugadores y a los juegos? Porque no tenemos que olvidar que esto que tengo aquí en las manos no deja de ser un ordenador portátil. Tiene la forma de una consola, pero no deja de ser un ordenador portátil con un Windows normal y corriente. Y hay muchas cosas que realmente no nos afectan tanto o no nos interesaría tenerlas. Si lo desactivo, ¿mejora en algo o no pasa absolutamente nada como el bullo que hubo con el tema de la VRAM en auto? Vamos a comprobarlo. Mis primeras pruebas fueron con los test normales de mi suite y la verdad es que perdí mucho tiempo pasando el benchmark de Assassin's Creed a 1080p, a 10W, a 15W, a 25W para medir el rendimiento en casos donde la GPU es el cuello de botella. Y aquí vino mi primera decepción. La verdad es que no existe ninguna diferencia ni en la media, ni en el mínimo, ni en el máximo, ni en el consumo. Es exactamente lo mismo. A 720p y detalles mínimos es donde en teoría la CPU tomaría más protagonismo y quizá aquí sería donde notaríamos la diferencia. Pero no. Si entramos un poquito más en el detalle de los 720p, vemos que tanto en los 10, en los 15, en los 25, realmente las diferencias son muy pocas y se podría achacar tranquilamente a lo que es la propia variabilidad del escenario, porque no es siempre el mismo, o al margen de error. Porque sí que vemos que en los 25W cuando tenemos el modo rendimiento agresivo activado, sí que parece que igual nos saca un poquito más, pero en verdad luego si miramos los 15W, eso tampoco no hay mucha diferencia. O sea que no es el factor, el boost del modo agresivo, no es el factor que realmente hace que haya unos dos frames más o dos frames menos. En este gráfico a mí lo que me indica es que no hay ninguna diferencia, no hay mucha diferencia la verdad. El siguiente paso es probar con otros juegos y con otro motor, a ver si resulta que es que es un tema específico de un juego concreto. Recordemos que el problema del auto fue que de un caso particular en un juego se hizo una regla general que la verdad era una regla absurda. Con Resident Evil 4 a 720p, el rendimiento máximo, que es donde apretamos la CPU, la verdad es que no hay ningún cambio apreciable y estamos siempre dentro del margen de error o de las variaciones, tanto en 10, en 15, como en 25W. Aún así, decidí seguir intentándolo. Volví al Assassin's Creed para buscar una escena estática y comprobar si había algún cambio. Nada de nada, absolutamente nada. Mi primera impresión fue... vaya, otro bulo, cazados, esto no sirve de nada. Sin embargo, al analizar los resultados, me di cuenta de una cosa. Ahora, siempre estoy testeando para conseguir el máximo rendimiento, porque siempre estoy comparando la potencia. Cuantos más frames, más fotogramas, se puedan conseguir, mejor. Pero espera, ¿qué ocurre si en vez de tener un escenario donde buscas la potencia máxima, donde la potencia pueda fluir, qué es lo que ocurre si lo que nos interesa es conservarla? Y aquí, y aquí fue donde todo cambió, porque sí, sí funciona. Y ahora veréis por qué. Funciona cuando le ponemos límites. La primera prueba es capando a 30 fotogramas. Es decir, que el juego no necesita sacar todo lo que pueda de sí, sino limitarse a 30. Hasta ahora la verdad es que limitar no ayudaba mucho, porque como decíamos, la CPU siempre estaba revolucionada. En Assassin's Creed Odyssey se aprecia una reducción muy notable del consumo de casi el 40%, en este caso hablamos de 33 vatios a 21. Eso en tiempo es pasar de poco más de una hora a poco menos de dos horas de batería. Un incremento muy, muy notable. En Resident Evil 4 tenemos un caso similar en el pueblo. Si nos quedamos estáticos, el consumo de la APU y el consumo general se reduce también muy notablemente de 32 a 25 vatios, un 25% menos de consumo. Y así alargamos la batería unos 15 minutos extra. En este caso, opino que no es tanto la importancia del tiempo, sino que con esto pasamos a tener un comportamiento similar a la DEC. Estos números están muy bien, pero ¿tienen truco? Tienen truco, de verdad. Y espero que lo hayáis visto. Y es que casi siempre en todos los vídeos que he visto en internet, las imágenes son estáticas. No hay movimiento, no es un gameplay real. Si uno se mueve es normal que gaste menos energía. Por lo tanto, vamos a probar en un escenario más real y un poco más peleagudo. Un juego donde lo que importa es la velocidad. Una velocidad frenética, además. Red Out es un juego donde podríamos llegar a velocidades muy, muy altas y donde si queremos podríamos jugar a 120 FPS o incluso más. En este juego, si ponemos los 25 vatios y capamos a 60 FPS, vemos una disminución del 13%, cosa que no está nada mal, ya que venimos de un escenario de consumo de 33 vatios a un escenario de consumo de unos 28-29 vatios, que básicamente es lo que necesita. Nos estamos quitando ese exceso. Para comprobar la trampa que he dicho antes y que hemos visto en otros vídeos, paremos Red Out. A ver qué ocurre. Si dejamos la imagen estática, otra vez vemos una reducción notable del consumo, otra vez de 32 a 20 vatios, un 40%. Como he dicho, todo esto son buenas noticias, ya que la energía se usa y administraría mucho mejor que como viene de serie. Por lo tanto, en resumen, ¿recomiendo cambiar el modo de rendimiento para quitar el modo agresivo? La verdad es que sí, lo recomiendo, porque justamente las primeras pruebas que hice, que no pasaba nada, lo que demuestra es que en escenarios donde se necesita la energía, al final no afecta al rendimiento, no hace que los juegos rindan menos. Pero quiero dejar muy claro que aquí estamos hablando del consumo al jugar, porque esto en definitiva está claro que sí que puede afectar a otras áreas. Y vamos a verlo. Y vamos a confirmar primero cómo afectan escenarios donde no hay límite de FPS. Y luego pasaremos a test sintéticos para ver dónde son los casos en los que sí afecta. Pues la verdad es que aquí, en esta prueba, cuando estamos jugando, tener el modo boost o el modo de rendimiento en agresivo quitado o deshabilitado, la verdad es que yo no podría decir, si a mí me hiciesen una prueba diciendo estos tres juegos, uno al lado del otro, cuál es el que está agresivo y cuál es el que no está agresivo, yo creo que no sería capaz de decir cuál es cuál. Porque si os fijáis, a nivel de rendimiento, en los tres modos sube y baja, sube y baja dependiendo de los requisitos que tiene. Y yo no puedo afirmar categóricamente que uno sea mejor que otro, porque los dos suben y bajan y a veces uno es mejor que otro y a veces otro es mejor que otro. O sea que realmente no parece que afecte mucho deshabilitar el modo agresivo para los videojuegos. Todos no podrían ser buenas noticias. Si utilizamos el BenchKey en el CPU-Z y lo utilizamos con el modo agresivo deshabilitado, la verdad es que los valores 448-4664 son menores que si lo utilizamos con el modo agresivo. Si utilizamos el modo agresivo nos vamos a 5359 y 677, que son los resultados bastante más elevados. También he probado el Geekbench 6 y lo mismo. También lo que ocurre es si utilizamos el modo deshabilitado, entonces tenemos los valores de 1692 single core y 8156 multicore, que si habilitamos el modo agresivo veréis que los resultados son un poquito mayores. 3429 y 9427, cosa que aunque para videojuegos va mejor, parece que para cuestiones ofimáticas es mejor tener el modo agresivo activado. Y hasta aquí la demostración técnica de lo que ocurre, cómo ocurre y por qué ocurre. El siguiente paso es lo que muchos estáis esperando, que es, ¿y esto cómo lo activo, cómo lo desactivo, dónde está? Vamos a la pantalla del ordenador y os lo voy a enseñar. Si lo que queréis es deshabilitar el modo de energía agresivo, lo que tenemos que hacer es primero hacer que esa opción salga en el editor de los planes de energía. Para eso lo que tenemos que hacer es ir al editor del registro. Nos vamos a la barra de búsqueda y podemos buscar con dos cosas. Podemos buscar con recedit, que es lo que yo suelo utilizar, o podemos, con recedit, vemos que nos sale editor del registro, o en vuestro caso si escribís editor, bueno, si lo escribo bien, editor del registro, también nos aparecerá la opción. Le damos clic, una vez entremos dentro del registro, lo que tenemos que hacer es seguir la siguiente clave, que también la pondré en los comentarios. HKEY LOCAL MACHINE, luego abrimos SYSTEM. En SYSTEM abrimos CURRE EN CONTROL SET. En CURRE EN CONTROL SET abrimos CONTROL. En CONTROL tendremos que buscar POWER. Tenemos que ir para abajo, hacia la P, y buscar POWER. POWER, 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 POWER. P, POWER. Abrimos POWER. Y en POWER buscaremos POWER SETTINGS. Y aquí abriremos la clave 5, 4, 5, 3, 3, 2, 5, 1. Abrimos. SCROLEAR hasta abajo, hasta que encontremos la clave B, E, 3, 3, 7, 2, 3, 8. Hacemos clic, no la abrimos de esta, no abrimos la siguiente, es que hay debajo, vamos directamente a la clave. Y nos vamos al sitio donde pone ATRIBUTOS. Yo ahora mismo ya le tengo puesto un 2, porque es el valor que queremos tocar. Vosotros no tendréis un 2, tendréis otro valor. Iréis a ATRIBUTOS y aquí lo que haréis será cambiar el valor que haya, que creo que será un 1, y le ponéis un 2. Con esto lo que haréis será activar la opción de que os salga poder modificar el modo de rendimiento en la configuración de la energía. Una vez hemos hecho el cambio y hemos puesto aquí el 2, lo que podemos hacer ya directamente es cerrar. Nos vamos otra vez a la lupa y escribimos, editar, plan, algo parecido como editar el plan de energía. Tenemos que llegar a esta pantalla de aquí. Tenéis que aseguraros, esto es importante, le damos aquí a cambiar la configuración avanzada de energía. Y una vez le deis, aseguraros de que el modo que sale aquí es el que tenéis vosotros como activo. No os fijéis mucho en los nombres, solamente que lo que ponga al lado le ponga activo, porque si estáis en otro plan, si estáis tocando otro plan, en verdad no lo vais a notar, es el que esté activo. Una vez entramos aquí dentro, buscamos la administración de energía del procesador y si habéis hecho bien lo anterior, lo del registro, os saldrá esta tercera opción, el modo de mejora de rendimiento del procesador. Si no habéis tocado el registro, esta opción no saldrá. Una vez hemos llegado aquí, le damos, lo abrimos y aquí es donde se puede deshabilitar el modo agresivo. Lo encontraréis normalmente aquí, de esta forma, como agresivo. Lo dais y lo deshabilitáis. Y con esto ya lo tendréis hecho. Muy bien, pues hasta aquí este vídeo sobre el tema del modo de rendimiento, sobre cómo hacerlo, cómo afecta y cómo no afecta. Es un tema muy interesante, hay que entender las contrapartidas que tiene. Está claro que siempre esto nos va a afectar en alguna tarea que podamos hacer en Windows. Por ejemplo, si vamos a hacer renderings o cosas de estas, estoy seguro que afectará. Pero para jugar, normalmente lo que nos afecta a los videojuegos suelen ser lo que normalmente llegamos antes o deberíamos llegar antes, son los collos de botella de la GPU. Con lo cual, la CPU no tendría que estar nunca al límite, nunca. Por lo tanto, desactivar el boost de la CPU, en verdad, en los videojuegos, excepto en algunos casos donde tengamos un cuello de botella de CPU, no nos debería de afectar demasiado. Incluso vemos la mejora a nivel de consumo de batería. Por lo tanto, lo que he dicho antes, ¿recomiendo desactivarlo? Sí, pero siempre con ese asterisco de no es gratis y en algunos casos, fuera de los videojuegos, recordad que podéis querer tenerlo activado. ¿De acuerdo? Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Espero que os haya gustado. Y lo único que me queda es recordar otra vez, porque soy un pesado, que si os ha gustado, le deis al like y si no estáis suscritos a mi canal, por favor, que os suscribáis. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Chao.